¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar pescado empanizado muy delicioso y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes tres filetes de pescado esta es tilapia y equivale a libra y media dos cucharadas de jugo de limón una cucharadita de sal y un diente de ajo grande como los filetes son grandes me cuesta más freírlos entonces lo voy a partir y tiene que hacerle una pequeña caricia porque a veces viene con espinas por ejemplo aquí le encontré una bueno aquí los tengo listos aunque en la pescadería le digan que no tiene espinas no se confíe especialmente si tiene niños le agrego las dos cucharadas del jugo de limón le agrego la sal y el diente de ajo recuerde que este centro yo se lo quito porque para evitar los eructos los gases mezclamos todo y lo dejamos reposar el tiempo en el que preparo el empanizado para el empanizado vamos a necesitar una taza de harina la de todo uso dos tazas de pan molido o pan rallado puede gustar de las de las galletitas saladas también y las licúa media cucharadita de ajo en polvo un cuarto cucharadita de orégano una cucharada de maicena un huevo y dos cucharadas de leche lo primero que vamos a hacer para el empanizado es mezclar la harina con el ajo en polvo la maicena y el orégano mezclamos bien y lo ponemos aquí en este plato lo tenemos listo para usarlo ahora el huevo lo voy a mezclar con la leche hay que batirlo un poquito para que se integre todo bien lo mezcla aproximadamente como un minuto y lo depositamos en este otro plato y el pan rallado lo ponemos aquí que vamos a hacer ahora nuestro pescado lo vamos a pasar primero con por harina para que esté bien sequito una vez bien enharinado lo pasamos por el huevo y después por el pan rallado lo mismo con el siguiente filete bien enharinado tiene que estar enharinado de los dos lados lo pasa por el huevo y aquí trate de apretarlo para que le penetre bien bien el pan los japoneses tienen un pan rallado que se llama panko es mejor está mejor preparado para esto pero este es más barato y a veces cuando un pan me queda duro yo lo rayo y lo voy a poner en este molde no olvide de presionarlo para que absorba bien el pan lo ponemos aquí y lo mismo haré con los con el resto pueden ver mis amigos que ya los tengo empanizados ahora los voy a meter al congelador por 15 minutos para que se compacte más el pan pasaron los 15 minutos ya tengo la fridera lista aquí tengo una taza de aceite puede usar el de su preferencia solo espero que se me caliente para poner la primer pieza si ya está el aceite caliente porque el pedacito que eche está ya flotando entonces comenzamos a poner nuestras piezas ya está pasando de dos a tres minutos tiene que dejarlo por cada lado nuestras dos primeras piezas ya están listas nos ponen un papel absorbente o papel toalla para que absorban un poco la grasa y éstas son mis últimas dos piezas bueno apagamos la estufa y lo ponemos a escurrir y a probar lo se ha dicho my friends is ready recuerda la salsa que hice agridulce sweet and sour entonces hoy la vamos a probar yo creo que ya la probé pero la voy a ocupar entonces lo puede acompañar con una rica ensalada fresca con arroz con plátano con banano verde con tortilla como usted quiera mire que tostadito disculpa que me metan las manos pero Dios mío qué delicioso esto bueno mis amigos delicioso así que manos a la obra a prepararlo y nos vemos en el próximo video a disfrutar de estas delicias bye 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 bye